Jock Díaz, mejor todavía, Carlos Díaz Loyola, del centro de Chile, geográficamente, espiritualmente en el centro de Chile, que no es solo geográfico. Carlos Díaz Loyola es sin duda un antiguo chileno, un criollo viejo, desde que era niño, por la sangre, por la cultura, la cultura popular, la cultura familiar, que es tan importante y más valiosa todavía que lo que pasa por ser la cultura de las universidades o de las artes. A él le gusta el arriero, yo lo entiendo. El arriero en las cumbres, yo se lo he dicho y lo voy a mandar para un diario a Santiago en estos días, habla solo. De Roca hablaba solo, como los verdaderos grandes poetas. Él es muy fuertemente atado a esa realidad rural, eso es lo que yo llame la ruralidad encendida. Un dios habita en el poeta, pero a la vez se ha dicho que un demonio habita la poesía. Ahora la relación entre Dios y el demonio es muy estrecha, naturalmente, para quienes creen, con supremacía de Dios. Fíjese que el libro de Job, que yo creo también que influyó en de Roca, comienza con que Dios está con su corte, en la cual está también presente el demonio, Lucifer, Satanás. Y Satanás le hace una apuesta a Dios, le dice que él es capaz de tentar y de hacer caer en el pecado, en la soberbia, en el rechazo a Dios. Hacer caer a un justo, el que parecía el más justo de esa época. Todo esto es una alegoría en el libro de la Biblia, pero comienza así, el libro de Job, Antiguo Testamento. Le hace la apuesta de que él lo va a convencer a Job, a seducir, a persuadir, y lo va a hacer renegar de Dios. Y Dios acepta, en ese libro del Antiguo Testamento, que es extraordinario, acepta este desafío del demonio. Y el demonio, en vez de seducirlo dándole facilidades, ventajas, lujos, lujurias, a Job, lo hace castigándolo. El demonio castiga a Job, pierde sus ganados, sus rebaños, pierde su familia, se mueren, le da sarna y otras enfermedades atroces. Y Job queda sentado sobre ceniza, con una teja, mirándose, raspándose, porque tiene toda la piel llena de sarna y otras plagas. Y Job, sin embargo, a pesar de que se queja a Dios, llama a Dios, con palabras que se usan en los parlamentos y en las cortes de justicia, Job interpela a Dios, pero no reniega. El hecho de que él se haya puesto Job Díaz en las primeras publicaciones que hizo, los primeros poemas que conoció la familia, es sintomático de la influencia de la Iglesia en la primera etapa de su vida. Porque Job, indudablemente, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con esta simbología cristiana que lo recoge y que transforma, además, en el curso del desarrollo de su poesía. Porque el Job que él es, es un Job paciente, pero también es un Job jodido, rebelde, molestoso, que no se lleva bien con el resto de la gente. Bueno, y Díaz por el apellido, porque él se llama Carlos Díaz Loyola y, indudablemente, adopta el mismo apellido que él tiene. Un poco lo que pasa con Neruda, también en sus primeros seudónimos, que no son muy exitosos. También yo creo que le pasa de Roca. Pero muy poco después él va a cambiar esto y ya cuando esté en el seminario y lo persiguen porque él es diferente, es más sensible, es poeta, viene de un lugar del campo, cree en la hombría, etcétera, por eso lo molestan mucho en el seminario. Sus compañeros de curso, como los típicos niños de provincia, lo persiguen, ya se le tiran encima en grupo y lo empiezan a llamar el amigo piedra. Le dicen el amigo piedra y lo corretean porque él tenía como una expresión hierática, una expresión que no se movía, ya, que trataba de parecer impertérrito delante de los demás. Y él dice muy bien a mí, me dicen piedra, yo me voy a llamar piedra y me voy a quedar con ese nombre. Lo de Pablo es difícil de saber, es bastante complicado, yo creo que tiene que ver también con la Biblia, lo de Pablo. Y así mantiene una integración entre su influencia de la Biblia y su influencia nichiana, ya, porque indudablemente el de Roca viene de un escribir en alemán el nombre Roca y viene por lo tanto de su admiración por Nietzsche. Del yugo hacia la capital finisecular de los barrios obreros, cuando la gran dignidad desventurada y popular del suburbio se arroja a las oceanías agrícolas, en donde el tiuque desplumado y proletario canta las últimas aguas del alma de los atardeceres. Miren, fíjense que apareció la palabra alma, está usada no en el sentido religioso, católico, cristiano, tal vez también sí, pero resulta que habla del alma de los atardeceres. O sea, los atardeceres, que son lo más cotidiano y cambiante porque cada día tiene un distinto atardecer. Tendría también un alma, el alma de los atardeceres, a las cuales, en este trozo que he leído, recurriría el tiuque desplumado proletario, tan precario, tan abandonado, tan solo en apariencia, y se encuentra con el alma de los atardeceres, lo que dura, lo que es eterno. Yo diría que eso contiene un pequeño espíritu, una chispa de religioso, lo religioso en el alto sentido. No en el sentido de andarse golpeando el pecho con la mano, ni andar tragando hostias como muerto de hambre. Tiene la ambición el lenguaje de corresponder a todas las cosas, a todos los seres, a todos los hechos, pero no lo logra. Bueno, si lo lograra, no habría lo que se llama el diccionario, donde se supone que están todas las palabras, y resulta que el diccionario es más pequeño que el mundo y el universo. Pero la ambición de nombrarlo todo, de nombrar todo lo que existe, impulsa a un poeta como de ropa. En realidad, a todos los altos y grandes poetas del mundo, en todas las lenguas, los impulsa a crear palabras. O a mostrar incluso sonidos que no constituyen propiamente palabras que tengan definición racional. Eso lo hace constantemente. Y también lo que hace es recobrar, darles el lustre que realmente tienen a estas piedras preciosas brutas de los lenguajes populares. Los chilenismos, en el caso de Roca, americanismo. Si uno compara lo que está haciendo Huidobro con lo que va a hacer de Roca en esos mismos años, va a encontrar que probablemente de Roca está trazado en relación a Huidobro. Porque entre el 16 y el 22, la poesía de Roca todavía es una poesía que le debe mucho al modernismo. Es una poesía que tiene pocas audacias. Tiene más ganas de hacer diatriba, de criticar a medio mundo, de portarse como rebelde, que de realmente hacer intentos de cambiar la forma, que es lo que está haciendo Huidobro. Entonces, en ese sentido, su poesía todavía es muy formal, aunque lo que dice la poesía de Roca ya es vanguardista. Baudelaire y Wittman son los dos animales poéticos que nos han alimentado a todos nosotros, los hijos de estos ciclos que se llaman las vanguardias en el siglo XX. ¡Gracias! Y ya está.